Música Usar la tecnología en la industria actual es clave para mejorar los procesos, tener control de la producción y realizar una adecuada toma de decisiones. Allí los datos son ese elemento fundamental para modernizar la industria. Y esa fue la visión de Ingenieros Paisas, que hace cinco años decidieron cambiar muchas de las formas de hacer las cosas, usando la tecnología para controlar. Cada vez las cosas se tienen que hacer mejor y más rápido. Y para esto también es necesario tener toda la logística 4.0. Cada vez más la industria se ha visto abocada a mejorar sus procesos de producción para ser más competitivas. Para mejorarlos necesita optimizar sus procesos. Para optimizar el proceso necesita tener información. Para tener información que le permita tomar decisiones basadas en conocimiento necesita los datos. Música Pero, ¿cómo se usan los datos para controlar la industria? Soluciones de Internet de las Cosas, donde conectamos directamente a las máquinas para poder jalar la información. Y la subimos a la nube, donde la ponemos disponible en tiempo real para todas las áreas, tanto de ingeniería como de administración, que de tal manera que tengan una visual de cómo se está comportando su planta en todo momento. Entonces, ahí va reunido una parte de hardware, que es el tema de Internet de las Cosas, y un tema de cloud. Música Usando esta conexión virtual, se pueden realizar cosas que antes ni siquiera imaginaban. Como por ejemplo, ver el estado de la maquinaria a través de la realidad aumentada. Que yo, teniendo una imagen de la planta de producción, puedo hacer cambios, monitorear, reconfigurar la máquina, desde una tablet, un celular, desde que yo tenga acceso a Internet o esté conectado en la red. Podemos mejorar todo lo que es el servicio de mantenimiento para que no tengan que hacer las visitas en sitio. De tal manera que enfocamos, simulamos en una foto la planta y vemos todas las variables en tiempo real de lo que está sucediendo en la línea. Música En el área de la logística, muchas cosas también han cambiado. Allí los datos son también claves para tener el control e identificar los productos. Con la implementación de tecnologías de captura de información rápida, como es la tecnología de RFID, identificación por radiofrecuencia, donde usamos unos tags que vienen como una evolución del código de barras. Para el código de barras, yo tengo que verlo para poderlo capturar. Y esto es un tiempo que me lleva para hacer la captura. Mientras que si yo trabajo por tema de captura de RFID, voy a hacer mi captura en un segundo de toda la información. Y lo podemos hacer con dispositivos móviles o con los dispositivos fijos, que me capturan en la salida y entrada de los muelles para hacer la captura masiva. Realizar inventarios a gran escala es otro de los procesos que ha cambiado en la industria. Gracias a la tecnología y al uso de los datos, hoy en día, por ejemplo, se usan drones para hacer captura de la información. De tal manera que no tenemos que hacer uso de tantas personas ni de la maquinaria tipo montacarga y ni poner en riesgo las personas, el trabajo en alturas. Y hablar con un software ya es posible para realizar pedidos. Otra tecnología que es el picking o la preparación de pedidos por voz, donde el software nuestro lo ponemos a hablar y a interactuar de manera natural con las personas, hablando y escuchando las transacciones. 9, 6, listo. Como vemos, son muchos los procesos que se pueden realizar hoy en día gracias al Internet de las Cosas, cambiando la forma operativa de la industria y aportando, gracias a la creatividad paisa, soluciones a problemas reales. La revolución 4.0 nos está cambiando la forma de hacer las cosas. Y en eso, los paisas estamos a la vanguardia.